Vamos al otro caso, que mucha gente, incluyéndome, se pregunta por qué no se ha sabido ningún detalle de la periodista Nairobi Pinto, secuestrada, liberada, y todo el mundo dice, por qué no se ha dado ningún detalle, o sea, se sabe lo que ocurrió con la periodista, por qué no se ha divulgado. Sí, yo creo que no está siguiendo bien las noticias venezolanas, porque el día que apareció la periodista, que fue liberada, ella dio una rueda de prensa con el ministro de Interior y Justicia, ella tuvo la oportunidad de hablar y explicar algunas cosas, el ministro igualmente, y posteriormente ella dio una rueda de prensa, o sea, no es cierto que no se haya informado al respecto. Pero en la rueda de prensa, ella dijo, fiscal, que no podía dar ningún detalle por razones de seguridad. Justamente yo le estoy pidiendo los detalles que nadie escuchó de la boca de la periodista y de otra persona. Entonces, si yo doy una rueda de prensa y digo, fui secuestrado y por razones de seguridad no puedo dar detalles, esa rueda de prensa no tiene ningún detalle. Pero usted me está pidiendo que yo ponga en riesgo la seguridad de una periodista. Yo no puedo hacer eso, por el contrario. No, yo estoy pidiendo, yo estoy pidiendo, no, pero yo estoy pidiendo, yo estoy pidiendo que no me llame más desinformado. Yo le estoy pidiendo que no me llame más desinformado. Yo le estoy pidiendo que usted me respete como yo le estoy respetando y la escucho, y que no usemos la táctica de invalidar al periodista diciéndole que no está bien informado. Nosotros escuchamos a Nairobi decir que no podía dar detalles por razones de seguridad. Si usted me contesta eso, yo estoy contento y feliz con su respuesta. Pero no me vuelva a decir que me informe mejor de la actualidad venezolana. ¿Estamos de acuerdo? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señora fiscal, muy amable. Evidentemente, hay que tener el poder de escuchar y hay que tener el poder de saber conversar. Y estoy cansado de que mucha gente utiliza la técnica de invalidar al periodista para no contestar o evadir respuestas.